Muy contentos desde la Mesa 6 de septiembre, porque en el día de ayer, en el Espacio Inca, en la Escuela de la Llave, tuvimos una sala colmada de adolescentes, de chicos de las secundarias, como también de las primarias, juntos con algunos papás, algunos docentes y directivos que acompañaron esta iniciativa de la Mesa. Y la verdad que muy contentas por la convocatoria, por la cantidad de chicos que participaron, de grupos que presentaron sus proyectos, y además por la calidad y los mensajes que fueron transmitiendo. ¿Qué escuelas finalmente fueron las ganadoras? ¿Hubo premios para secundarias y para primarias también? Sí, así es. Mira, participaron 24 spots por secundaria, 8 por primaria, y los spots de secundarias ganaron. El primer premio se lo llevó el Colegio Don Bosco, quinto año del Colegio Don Bosco. El segundo premio fue para sexto primera de la Industrial, Z2, y el tercero fue para quinto año de la Anturruca. Eso para todo lo que es secundaria. Y para primaria ganó séptimo grado de la 187, el segundo fue en la escuela 284, y el tercero sexto grado de la escuela 187. Y la verdad que las producciones magníficas. Y se ve de verdad el trabajo de los chicos, el trabajo que hicieron en el aula con los docentes, a quien siempre le quiero agradecer en cuanto en primaria sin docentes, sin papás y sin directivos que se presten para hacer una actividad de estas características, es imposible que los chicos participen. Ya en secundaria los chicos tienen más autonomía, más independencia y lo pueden hacer solos. Pero en este caso, en primaria agradecerles profundamente la participación de ellos, porque si no, no podríamos tener estas producciones que ustedes la van a poder ver magníficas y cómo transmiten el mensaje desde una frescura y originalidad increíbles. Importante que desde tan chicos se empiezan a entender la problemática del alcohol y se empiecen a concientizar. Sí, es fundamental. Es fundamental porque la mesa cuando va a las secundarias, lo que nos decían es que llegábamos tarde ya en la secundaria. Y eso es muy triste, es muy fuerte escuchar eso desde los propios jóvenes. Por eso empezamos a trabajar ya desde el año pasado con las primarias, yendo a las primarias y también dando las charlas y también dándole actividades para que puedan participar en esto que es la semana de la noche sin alcohol. Y la verdad que los chicos más chicos son los que después son transmisores en las casas. Llegan a las casas y cuentan, y les cuentan a los papás, les cuentan a las familias, y eso hace que el mensaje se desparrame y empiece a crecer y de verdad entre todos podamos ser responsables en esta situación. ¿Cómo sigue todas las actividades en el marco de la semana sin alcohol? Bueno, en estos momentos se está dando la capacitación, la segunda parte de lo que es el curso de mi primera licencia. Están ahí ya apostados todas las personas que ya fueron dando los cursos. La verdad que también en la Iglesia Metodista de Pentecostal, a quienes les agradecemos también su participación, están ahí ellos ahora recibiendo la parte más importante para nosotros, que es la charla de concientización acerca de cómo manejar responsablemente. Mañana van a tener el examen y la oportunidad también de participar en lo que es el curso de RCP, fundamental para todos, para tener conocimiento y poder ayudarnos. El jueves 6 de septiembre a las 2 de la tarde tenemos el acto conmemorativo, en el lugar del accidente, en el kilómetro 1-800. Ahí le avisamos a la gente que va a estar cortada una de las manos, una de las arterias de lo que es Avenida Agustillo, para que tengan en cuenta a partir de las 13.30 hasta las 15 horas. Y luego con lo que es la noche, la noche sin alcohol para todos los quinto y sexto años de las secundarias, para que participen sanamente en Puerto Rock, a quien le agradecemos también su participación, y donde van a poder participar por el sorteo de un viaje de egresados a Villa Carlos Paz, que es fundamental. A Flecha Bus, muchas gracias por esa colaboración, que también es importantísimo y que hace que los chicos participen. Así que toda una semana compleja y llena de actividades con un solo objetivo, poder transmitir este mensaje del consumo responsable, de que en Bariloche nos tenemos que cuidar entre todos y que tenemos que poder salir a la calle con tranquilidad. Y recordarle a la gente que está prohibido el expendio y las bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas. Sí, así es. El sábado 8 de septiembre está prohibida la venta en todos los lugares de nuestra ciudad, la venta de alcohol a partir de las 20 horas de ese sábado hasta el domingo 8 de la mañana. Está prohibido la venta en todos los lugares. Yo sé que el municipio está sacando las gasetillas correspondientes acerca de eso, para que todos los comercios, restaurantes y todos los lugares que tienen expendio de bebidas alcohólicas lo sepan y puedan trabajar en eso, para no poder vender.